Bienvenido a su canal de Estilocracia. Amigos, no podemos dejar atrás lo más importante de una verdadera formación de un hombre con estilo. Y eso es la lectura, el conocimiento y la cultura. Creemos y estamos convencidos de que la mejor manera de aprender a tener presencia, elegancia y fineza es tomando un libro o un texto que enriquezca tu acervo mental y vocabulario. No solo importa la apariencia, sino también el contenido de tus palabras y tus pensamientos. Por eso, preocupados por este rubro, te daremos 7 sencillos consejos para que este año leas más. Muchas veces no sabemos cómo o cuándo iniciar. Nosotros te diremos cómo. 1. Toma un libro durante un viaje. ¿Atrapado en el tráfico? ¿Hay un retraso en tu vuelo? ¿El trayecto de casa a tu trabajo es muy largo? ¡Perfecto! Aprovecha al máximo ese tiempo para tomar un libro, ya sea físico o digital, y leer un capítulo. Verás cómo se volverá rápidamente en un hábito. Usa esos minutos muertos en la lectura. 2. Asigna un tiempo específico para leer en el día. Muchos pasamos horas en el teléfono, platicando con amigos, actualizando nuestras redes sociales o viendo algún contenido audiovisual durante horas. 3. Dedica al menos 30 minutos al día, después de levantarse o ir a la cama. 4. Sacrifica tu tiempo en el celular para estar al día con algunos clásicos. 5. Carga siempre contigo libros para leer en tus descansos. Durante tu descanso de trabajo o responsabilidades, en tu desayuno o comida, en la espera de tu transporte, así como en las horas libres de la universidad, tómate unos minutos para leer unas páginas, para ponerte al día con esa novela, ese interesante artículo o crónica de la que te recomendaron tus conocidos. No hay excusas. Siempre hay momentos para aprovecharlos para leer. 4. Limita tu actividad en redes sociales e internet en general. Muchos de los grandes lectores limitan su tiempo en las redes sociales, así como la televisión e internet, lo cual les ha servido para mejorar sus habilidades lectoras y han acumulado mucho más libros en su biblioteca personal. 5. Aleja ese celular, laptop y cuenta de Netflix, solo por un corto tiempo. 5. Haz retos de lectura. Desafíate a ti mismo. Los retos de lectura son una forma popular para motivarte y competir con tus amigos. Con un amigo o por tu cuenta, establece un propio desafío de lectura que debas cumplir a una fecha estimada u hora, así como títulos o capítulos. Además, estimados estilócratas, incorporen nuevos métodos de lectura, desde escuchar un audiolibro en tu camino a casa o usar un Kindle o aplicación de lectura PDF en tu celular. Con estos consejos, esperamos que este año sea provechoso para la lectura. Descubre los maravillosos mundos de la literatura. Si el video te gustó, dale like y compártelo. Síguenos para más contenido en Facebook e Instagram. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima, estilócratas. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Es un gusto tenerlos aquí en este canal de Estilocracia, donde siempre aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Esperamos verlos en la próxima.